Con Barricada Si te llevas mi calma Si robas mis secretos Para llevarlos colgados como trofeos Absorbes el aire Y no escupes dejando todo perdido Pero fuera de tu búnker Que siempre está protegido por perros rabiosos Con acierto y precisión Aprieta hasta no poder más Y cuando su paciencia agota Te agarra Viéndote como ser tiente No hay nada que le pueda estorbar Malditos muñecos Que salen por todos lados Estronar a frenar su apisonadora Que es indestructible Lenta e insistente Acelera cuando enviste No voy a dejar Que me aniquiles Pues no Con tu sistema No voy a pensar En si está bien o mal Fuerte como el agua ardiente 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 Ya están apuntándonos Ya están paralizándonos Y están jugando con fuego Que el jugo sale exprimiendo Si de golpe Si de golpe nos desarmas Si te llevas nuestra calma Si robas nuestros secretos Nada nos quedará Por eso no voy a dejar Que me aniquiles No Con tu sistema No voy a pensar En si está bien o mal Fuerte como el agua ardiente No voy a dejar Que me aniquiles No Con tu sistema No voy a pensar En si está bien o mal Fuerte como el agua ardiente 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 Ya lo están escuchando a rock duro, rock du urbano Y con un mensaje muy claro Que nos trae Barricada Con Alfredo Piedrafita Javier Hernández Boni E Ybon Ibi Sagarna Cada parte de las dos